Al encabezar la ceremonia conmemorativa del 25 aniversario de la Comisión Nacional del Agua con Agua, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció la creación de la Agencia Nacional de Huracanes y Clima Severo y la modernización integral del Sistema Meteorológico Nacional, además de una serie de acciones que la dependencia llevará a cabo durante esta administración. Primera, se creará la Agencia Nacional de Huracanes y Clima Severo y se modernizará integralmente el Servicio Meteorológico Nacional. Para este último, se contempla una inversión de prácticamente 170 millones de dólares, de los cuales 105 provendrán de financiamiento del Banco Mundial. Segundo, se habrá de acelerar la construcción de 10 centros regionales para monitorear el clima, para así contar con información más precisa y oportuna. Se prevé, en un tercer punto, que en breve se presenten las acciones del Programa Nacional Hídrico 2013-2018, que ya se han iniciado a llevar a cabo. Con él, se fortalecerá la gestión del agua, se aumentará la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones, y se incrementará el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. En el acontecimiento realizado en la explanada central del edificio de la Conagua, el Ejecutivo Federal afirmó que a cinco lustros de su creación, es tiempo de fortalecer y ampliar las capacidades de la Conagua. En su conjunto, estos avances darán mayor fortaleza a la Comisión Nacional del Agua, la harán más eficiente en su desempeño y, lo más importante, traerán beneficios reales a la vida cotidiana de las familias mexicanas en un tema que es de la mayor prioridad. Peña Nieto dio a conocer el presupuesto que la dependencia ejercerá durante este 2014. La mejor muestra de esta decisión es su presupuesto. Este año, gracias al respaldo de la Cámara de Diputados y a los ingresos adicionales que permitirá la reforma hacendaria, la Conagua tendrá un presupuesto cercano a los 50 mil millones de pesos, es decir, prácticamente 8 mil 480 millones más que en 2013. El primer mandatario destacó que durante el presente año se prevé inaugurar 21 obras de elevado beneficio social. Incluyendo presas, acueductos, canales, plantas potabilizadoras, sistemas de agua potable, drenajes y plantas de tratamiento de aguas residuales. Con una inversión total cercana a los 13 mil millones de pesos, estas obras beneficiarán a los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas. Con esta infraestructura estaremos en mejores condiciones de atender fenómenos meteorológicos extremos como los que afectaron al país el año pasado. La gestión y administración del recurso hídrico sigue siendo un reto para el país, dijo. Ante las cambiantes condiciones demográficas y climáticas que hoy vive México, es necesario redoblar esfuerzos en materia hídrica. El país siempre tiene que estar alerta, porque en cuanto termina la temporada de huracanes y ciclones, inician los frentes fríos. Una correcta gestión del agua no sólo asegurará el abasto para la población, nos pondrá también en el camino correcto para reducir el impacto de fenómenos naturales extremos. En ese objetivo, el país cuenta con el trabajo, la experiencia y responsabilidad y compromiso de cada uno de los trabajadores de la Comisión Nacional del Agua. Para Nuestra Visión Noticias informó Rousa Nelly.